Paquete retenido, completar datos en esta dirección, ¿le ha pasado? Cuidado, es una técnica de fraude vía SMS o WhatsApp llamada phishing. La policía cibernética recibe alrededor de 300 reportes diarios, 60% de los cuales son sobre fraudes en distintas modalidades. Páginas apócrifas, robo de identidad y puede ser también lo que son pantallas emergentes que son emitidas por ingeniería social. ¿Ingeniería social significa? Enganchar a la gente con un mensaje tentador que hace que estas víctimas caigan en la trampa. Sí, justo lo que le pasó a Marían. Me llega un link por WhatsApp que era exactamente igual que la página de la aerolínea. Era una promoción muy buena para boletos redondos de Guadalajara a Oaxaca. Dudó un momento por las opciones de pago, transferencia o depósito en tienda de conveniencia, pero lo hizo. Hablo por teléfono primero y no me contestan. Me meto al link y ya no aparece nada. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que acaba de perder dinero. Sin embargo, así como avanza la prevención, también evoluciona la delincuencia y hoy ya no podemos fiarnos de cualquier código QR. Es importante verificar la autenticidad de este código, ya que pueden obtener información personal. Tú lo ves muy normal porque al final de cuentas cuando vas a hacer una compra, pues son datos que te piden. El chiste del link y del QR, que es la modalidad, es sacarte la información para poderte hacer el fraude. De enero a julio de 2024, Conducef contabiliza alrededor de 5 mil reportes de compras vía internet no reconocidas, 30% más que el mismo periodo en 2023. Por lo que recomienda no abrir mensajes dudosos de SMS ni WhatsApp y en el caso de códigos QR, comprobar la autenticidad del URL al que se remite. Enrique Pardo Genis, Fuerza Informativa Azteca.